¿Qué significa soñar con lagartijas? Los sueños tienen el poder de sumergirnos en un mundo de simbolismos y metáforas, ofreciendo mensajes que a menudo despiertan nuestra curiosidad y reflexión. Soñar con lagartijas, esas criaturas reptilianas, puede añadir una capa adicional de misterio a nuestras experiencias nocturnas. En esta oportunidad, nos adentraremos en el intrigante mundo de los sueños con lagartijas, explorando sus significados y simbolismos según distintos contextos oníricos. Soñar con lagartijas psicoanálisis. En el ámbito del psicoanálisis, las interpretaciones de los sueños a menudo se basan en la idea de que los elementos de los sueños son símbolos o representaciones de aspectos de la vida del soñador, incluyendo sus pensamientos, emociones y experiencias pasadas o presentes. Sin embargo, es importante destacar que las interpretaciones de los sueños pueden variar según el contexto personal de cada individuo y la forma en que se relaciona con los símbolos en su vida consciente. En el caso de las lagartijas en sueños, el psicoanálisis podría ofrecer varias interpretaciones. Adaptabilidad y cambio. Las lagartijas, al ser criaturas que pueden cambiar de color y adaptarse a su entorno, podrían simbolizar la adaptabilidad y la capacidad de ajustarse a nuevas situaciones. En este sentido, soñar con lagartijas podría sugerir una disposición del soñador para enfrentar y adaptarse a cambios en su vida. Miedos o conflictos ocultos. En algunos casos, las lagartijas en sueños podrían representar miedos o conflictos que el soñador no está abordando conscientemente. La naturaleza esquiva y a menudo nocturna de las lagartijas podría simbolizar aspectos de las psiquis que se ocultan en la oscuridad de la mente. La sombra o partes no exploradas del ser. Desde una perspectiva junguiana, las lagartijas podrían representar la «sombra», un concepto que abarca las partes no reconocidas o aceptadas de uno mismo. Soñar con lagartijas podría sugerir la necesidad de explorar y reconciliar aspectos ocultos o reprimidos de la personalidad. Transformación y renovación. Dado que las lagartijas mudan de piel, este sueño podría interpretarse como un símbolo de transformación y renovación personal. Podría indicar un periodo en el que el soñador está experimentando cambios significativos en su vida. Símbolo fálico. En algunas interpretaciones psicoanalíticas, los animales o formas fálicas en los sueños pueden tener connotaciones sexuales. En este caso, las lagartijas podrían ser interpretadas simbólicamente en ese contexto. ¿Qué significa soñar con lagartijas en la casa? Soñar con lagartijas en la casa puede tener diferentes interpretaciones dependiendo de los detalles del sueño y de la percepción del soñador. En general, las lagartijas en la casa podrían representar inquietudes o situaciones que acechan en el ámbito doméstico. Puede sugerir la necesidad de enfrentar asuntos pendientes o resolver conflictos familiares. También podría simbolizar la adaptabilidad y la capacidad de enfrentar desafíos en el entorno hogareño. Soñar con una lagartija que te ataca. Cuando una lagartija te ataca en sueños, esto podría simbolizar confrontaciones inesperadas en tu vida diurna. Tal vez estés sintiendo una amenaza externa o enfrentando desafíos que te resultan difíciles de controlar. Este sueño podría ser una representación visual de tus miedos o conflictos internos. Antes de continuar, no olvides darle like, suscribirte y activar la campanita para no perderte de nada. ¿Qué significa soñar con lagartijas en el cuerpo? Soñar con lagartijas en el cuerpo puede despertar una sensación de incomodidad e inquietud. Este sueño podría indicar la presencia de preocupaciones o conflictos internos que sientes que te están afectando directamente. Podrías sugerir la necesidad de explorar y abordar aspectos de tu vida personal que requieren atención. ¿Qué significa soñar con lagartijas que te muerden? Una lagartija que te muerde en sueños podría interpretarse como un símbolo de traición o agresión en tu entorno cercano. Este sueño puede reflejar situaciones en las que sientes que alguien o algo está afectando negativamente tu confianza o bienestar emocional. ¿Qué significa soñar con lagartijas verdes pequeñas? El color verde a menudo se asocia con la renovación y la curación. Soñar con lagartijas verdes pequeñas podría indicar procesos de crecimiento personal y adaptabilidad. Este sueño podría ser alentador, sugiriendo que estás en un camino de desarrollo y resiliencia frente a los desafíos. Significado de soñar con lagartijas gigantes Soñar con lagartijas gigantes podría representar la magnificación de tus preocupaciones o desafíos. Puede indicar que percibes ciertos problemas como abrumadores o difíciles de manejar. Este sueño podría ser una invitación a examinar de cerca esas preocupaciones para entenderlas y abordarlas de manera efectiva. Las lagartijas de colores en sueños pueden estar relacionadas con la diversidad de emociones y experiencias en tu vida. Cada color puede tener su propio significado simbólico. Por ejemplo, lagartijas rojas podrían representar pasión o enojo, mientras que lagartijas azules podrían simbolizar calma y serenidad. Interpretar el sueño implica considerar los colores específicos y tus asociaciones personales con ellos. Conclusión Soñar con lagartijas, con su rica simbología, ofrece una ventana fascinante hacia nuestro mundo interno. Estos sueños pueden actuar como guías simbólicas, invitándonos a explorar aspectos de nuestra vida consciente e inconsciente. Al reflexionar sobre los detalles específicos de los sueños, podemos encontrar pistas valiosas para entender mejor nuestras emociones, miedos y deseos más profundos. Esperamos que te haya gustado este video. No olvides darle like, suscribirte y activar la campanita para no perderte de nada. Hasta la próxima. No olvides darle like, suscribirte y activar la campanita para no perderte de nada.